Mientras pueda latir mi corazón Solo tuyo, siempre tuyo, será mi amor Nunca esperes que algún día yo te olvide Pues te quiero, tú eres toda mi ilusión Puedes contarle al mundo, a todo el mundo Cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo Mi amor sincero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo Cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo Mi amor sincero Mientras pueda latir mi corazón Solo tuyo, siempre tuyo, será mi amor Nunca esperes que algún día yo te olvide Pues te quiero, tú eres toda mi ilusión Puedes contarle al mundo, a todo el mundo Cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo Mi amor sincero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo Cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo Mi amor sincero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo Puedes contarle al mundo, a todo el mundo Como la tarde se despide de la luz Me voy de ti aun sin saber por qué Y en mi alma ha penetrado la tristeza Al comprender que ya no volveré a verte Luego un susurro como una oración Aquí en mi pecho y en mi corazón Nace un lamento de decepción Escúchame porque te quiero Busco un destino mejor para los dos Volveré 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 Porque tú te encuentras en mi mente Volveré Volveré Porque te quiero vida mía Volveré Luego un susurro como una oración Aquí en mi pecho y en mi corazón Nace un lamento de decepción Escúchame porque te quiero Busco un destino mejor para los dos Volveré Volveré Porque tú te encuentras en mi mente Volveré 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 Porque te quiero vida mía Volveré 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 Pues necesito de la vida y de tu aliento Volveré 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 Volveré, porque te quiero vida mía, volveré, volveré. Volveré, 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 porque te quiero vida mía, volveré. Volveré, volveré. Volveré, volveré. Volveré, volveré. Volveré, volveré. Volveré, volveré. Soy yo. Y estaré despierto hasta que llegues, deseo y cariño si quieres tienes una cita con mi amor. Soy yo. Quiero ser tu amante de mi amor, y en tu vida irán desesperadas, aunque el día te apoya nuestro amor. Soy yo. Sé que es muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo y al escucharte me hace tanto bien, me hace tanto bien. Ayer, hace apenas unas cuantas horas, yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir solo para ti. Soy yo. Soy yo. Quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida irán desesperada. Aunque el día se oponga, aunque el día se oponga, no es tu amor. Soy yo. Y estaré despierto hasta que llegues, deseo y cariño si tú quieres tienes una cita con mi amor. Y estaré despierto hasta que llegues, deseo y cariño si quieres tienes una cita con mi amor. Quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida irán desesperada, aunque el día se oponga, no es tu amor. Soy yo. Y estaré despierto hasta que llegues, deseo y cariño si tú quieres tienes una cita con mi amor. Quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida irán desesperada, aunque el día se oponga, no es tu amor. Quiero ser tu amante desde ahora, y en tu vida irán desesperada, aunque el día se oponga, no es tu amor. Y estaré despierto hasta que llegues, deseo y cariño si tú quieres tienes una cita con mi amor. Y estaré despierto hasta que llegues, deseo y cariño si tú quieres tienes una cita con mi amor. Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida, donde nació el retoño de tu primer amor. Así te quiero yo, y como siempre, lo supe desde ayer, que serías mi presente. Así te quiero yo, y de tanto quererte, me da miedo perderte. Grita a mí por aquí. Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño, y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí. Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida, donde nació el retoño de tu primer amor. Así te quiero yo, y como siempre, lo supe desde ayer, que serías mi presente. Así te quiero yo, y de tanto quererte, me da miedo perderte. Grita a mí por aquí. Grita a mí por aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Quiero verte siempre sonreír. Y que digas que me quieres... 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 Y que digas... 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 Y hoy conmigo... Y que digas... 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 Como fuiste una vez que te amaba, río tanto La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano, te lo digo esta vez No me importa, río tanto, tu regreso es tan falso Como fuiste una vez que te amaba, río tanto La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Una mañana Al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte, te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te viví mi vida Cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Un saludo en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te viví mi vida Cuerpo y alma Y pensar que te quise Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Amé la vida Amé la verdad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Te amo! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe, el castillo en el que tú reinabas era mi corazón, confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida, pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos vi un títere, títere, un títere, manejalo a tu alzón o a tu capricho. En tus manos vi un títere, títere, un títere, yo te di lo mejor y tú lo que hiciste. En tus manos vi un títere, títere, un títere. En tus manos vi un títere, títere, un títere, yo te di lo mejor y tú lo que hiciste. Con un adiós Con un adiós Solo un juego fue algo sin importancia, un juego que se apagó. Pasión Pasión de algunas horas, leña que ya no ardió Es una lástima de tanto amor perdido De tanto amarte se me ha quedado el corazón vacío Como si nada, como si lo he vivido Entre tú y yo Entre tú y yo, solo un juego fue algo sin importancia, un juego que se apagó. Pasión 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 de algunas horas, leña que ya no ardió Es una lástima de tanto amor perdido De tanto amarte se me ha quedado el corazón vacío Es una lástima de tanto amor perdido De tanto amarte se me ha quedado el corazón vacío Es una lástima de tanto amor perdido De tanto amarte se me aclaró De tanto amarte se me ha quedado el corazón revital cancelan De tanto amarte se me ha quedado la alethe De tanto amarte se me ha quedado el corazón vacío Mientras yo le echaba leña al fuego Para que no se apagara la hoguera de nuestro amor Y confiado en que tú me querías Y jamás me olvidarías Siempre te di la razón Hoy comprendo todo me ha fallado Hoy tu juego lo has ganado Me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una rueda en la que alguna vez El que no cae no tropieza Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Tu sabor a miel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Tu sabor a miel Hoy comprendo todo me ha fallado Fui tu juego lo has ganado Me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una rueda en la que alguna vez El que no cae es una rueda en la que alguna vez El que no cae tropieza Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Tu sabor a miel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Viste presa fácil Pétalo y espinas Para ti Pero te diste en la cara Porque fue muy clara La intención que vi No me prestaré No me prestaré No me prestaré yo nunca Ni seré el juguete Con que te diviertas Sé que tú solo pretendes Tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló conmigo Porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego A punto estuve De caer Y te lo aseguro Que era yo quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves Te diste cuenta Que tu presa fácil Se va, se te va Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí No lo niego A punto estuve De caer Y te lo aseguro Y te lo aseguro Que era yo quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves Ya lo ves Te diste cuenta Que tu presa fácil Se va, se te va Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y te vas a quedar Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y te vas a quedar Y te vas a quedar Y te vas a quedar Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Y ahora eres tú quien llora como yo alguna vez